La historia de YouTube y de Twitch Porque seguro que me sale mal, ¿vale? Lo estoy intentando varias veces, pero bueno, esta es la definitiva, seguro Siempre aprieto alguna cosa mal, me sale algo mal Bueno, en fin, vamos al lío Como veis, esto es la gente que me sigue en Twitch, ¿vale? Actualmente somos 26, ¿vale? Hay 26 personas, 26 seguidores Las bases del sorteo era que me tenías que estar siguiendo en Twitch, ¿vale? Y estar suscritos al canal de YouTube ¿Por qué el tema de Twitch? Para ponerme en contacto yo con vosotros, ¿vale? O bueno, en este caso os pondríais en contacto vosotros conmigo En YouTube ya sabéis que todos los seguidores, ¿vale? Todos los suscriptores son privados Entonces, claro, hay demasiado... Yo no puedo ponerme en contacto con vosotros, ¿vale? Porque yo os digo, no sabría... Yo no sé quiénes sois, quiénes os llamáis Y bueno, yo os digo, esta es la manera más fácil que encontrados Supongo que habrán más y mejores Pero bueno, esta manera la he encontrado Imagino que se puede hacer así Así que nada, vamos al lío A ver que tengo un programita por aquí que me he descargado Chulo, chulo Para hacer sorteos Pues nada, como veis Os he dicho que somos 26 en Twitch, ¿vale? Aquí tenéis total 26 Toda la gente que me sigue Son los que vais a entrar en el sorteo Así que nada Pues bueno, aquí veis alguna cosita de Ale Estos son pruebas que he hecho ¿Vale? No tengáis la mente sucia ni cosas de esas, ¿vale? Porque lo estoy haciendo ahora en directo Así que nada Pues venga, vamos al lío A ver a quién le toca Venga, vamos con el sorteaco de urfo A ver, a ver, a ver Venga, vamos al lío Una musiquita, ¿eh? Se ha puesto aquí esto A ver, a ver, a ver Esto es como lo de la ruleta de la fortuna Esa que coges y tiras A ver a quién le toca Venga A ver quién es el afortunado Oh, afortunada Oye, un dinerito rico, rico Para verano, ¿eh? Vamos a ver A ver, a ver Número 2 ¿Vale? Pues nada, señor Eh, pues señor Lo único que tienes que hacer Es ponerte en contacto conmigo ¿Vale? Y así acordamos una manera De hacerte ganar el dinero Recuerda que son 40 euros Si eres de España O 40 dólares Si eres de fuera Pues nada, amigos Quería daros también las gracias nuevamente ¿Vale? Por el cariño que me dais Por el apoyo Por todo Son muy buena gente ¿Vale? Bueno, actualmente somos mil suscriptores Espero que poquito a poquito Vayamos creciendo Me gusta conoceros Me gusta conocer gente La verdad, jugar con vosotros Esto no lo hago por dinero Evidentemente No pienso que pueda ganar dinero con esto Porque es muy difícil Necesita dedicarle muchísimo tiempo Además que tengo mi trabajo Mi familia Mi mujer y mi hija Y es imposible Así que subimos unos vídeos cuando podamos Voy conociendo gente Me divierto Y todo tan bonito Pues nada Lo dicho Me despido de vosotros Muchas gracias por todo Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego, miguetes Y nos vemos en próximos vídeos Y nos vemos en próximos vídeos